Nosotros estamos en línea con Fernando Sánchez, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esto? En principio es un recurso de amparo, ¿no? Que fue presentado por la diputada Carrió. Un recurso de amparo que presentamos en el mes de diciembre, cuando pretendía asumir Ricardo Echegaray, la Auditoría General de la Nación. Obviamente y luego se concretó la asunción de Ricardo Echegaray, pero nosotros le pedimos no solo a la justicia, que en este caso recayó en el juzgado de la doctora Rodríguez Vidal, de Claudia Rodríguez Vidal, el condicioso administrativo federal, le pedimos dos cosas. La primera es que desvincule a Ricardo Echegaray de la Auditoría General de la Nación por haber sido designado sin cumplir los requisitos legales y constitucionales que se requieren para el cargo de Auditor General de la Nación, sobre todo para ser presidente de la Auditoría General de la Nación. Pero en segundo lugar también le pedimos a la justicia, en este caso a Rodríguez Vidal, que mientras que Ricardo Echegaray esté designado, no pueda ejercer su cargo. Es decir, hasta que no se resuelva la cuestión de si puede o no permanecer en el cargo, mientras esa duda enorme exista, y ahora voy a decir cuáles son, ni más ni menos, que los impedimentos que tiene Ricardo Echegaray para poder ejercer como presidente de la Auditoría General de la Nación, que recordémosle a la gente es el máximo organismo de control y de transparencia de la Argentina. Es el organismo encargado de controlar todas las cuentas públicas, de todos los poderes del Estado. Digo, nosotros le pedimos a la jueza el dictado de una medida cautelar para que Ricardo Echegaray no pueda ejercer. Esto es por las causas que tiene Echegaray en su contra. Digamos, que mientras se resuelva la cuestión de fondo, no puede ejercer por la cantidad de causas y las sospechas que tiene Echegaray encima de su persona. Imagínense la sociedad, los ciudadanos que nos están escuchando, que la persona que eligió el Frente para la Victoria para garantizar la transparencia y la buena marcha de las cuentas públicas, tiene un pedido hace dos años de indagatoria en la causa Chicone por parte del fiscal Dilelo al doctor Lijo. Por haber sido partícipe Ricardo Echegaray con su decisión de haberle otorgado condiciones extraordinarias de pago a la empresa Chicone para que se pueda producir la maniobra de compra-venta fraudulenta. El juez Lijo todavía no decidió sin llamarlo o no indagatoria. Pero uno dice, ¿en cuántas causas más está complicado Echegaray al punto de haber sido llamado a indagatoria? La segunda causa es la ruta del dinero K. El doctor Marijuani le pide al doctor Casanelo, al doctor Casanelo que lo cite, y de hecho es citado para estos días a indagatoria por la causa de la ruta del dinero K. La segunda causa, una causa que le inicia el hoy ministro de Hacienda y Finanza Alfonso Prat-Gay por una maniobra de vincularlo ilegalmente, obviamente, por parte de Ricardo Echegaray a Alfonso Prat-Gay, con dichos que dijo Ricardo Echegaray, le adjudicó ciertas cosas que no resultaron ciertas. Bueno, hoy Ricardo Echegaray está siendo llamado a indagatoria también por esa causa que le inició Prat-Gay. Y hay una tercera causa, que también es muy seria, pero muy seria, que es la defraudación fiscal de Cristóbal López. Ustedes saben que Cristóbal López, empresario del juego, empresario K, difirió ilegalmente el pago de 8 mil millones de pesos de los impuestos a los combustibles, y ese diferimiento se lo otorgó en reiteradas oportunidades Ricardo Echegaray, violando el artículo 32 del procedimiento fiscal. En ese caso, en lo de Cristóbal López, no solamente evadió impuestos López, el que debía pagar, sino que también los aportes de sus trabajadores. Las dos cosas. Y esto pudo haberlo hecho nada más que con convivencia titular de la FIPO, ¿no? No se podía hacer de otra manera que no sea con la firma de Ricardo Echegaray. Es decir, cuando uno dice como ciudadano, qué barbaridad, cómo un empresario o pseudoempresario como Cristóbal López puede financiar su expansión empresaria, su grupo empresario, y vaya que lo hizo, hoy está en el negocio petrolero, en el negocio del juego, en el negocio del agro, en el negocio del transporte, en varios otros más, gracias a que se financiaba con el no pago de los impuestos. ¿Quién le otorgaba esa facilidad? Ricardo Echegaray, violando la ley de procedimiento tributario. Por eso la FIPO lo denuncia, no solo a Ricardo Echegaray, no solo a Cristóbal López, sino también a Ricardo Echegaray. Y en esa causa, en la causa de asociación ilícita, en la que están denunciados por Elisa Carrió, por mí, y por varios otros diputados de la coalición cívica, desde el año 2008, también fue denunciado Ricardo Echegaray, porque en su momento dijimos que Ricardo Echegaray hacía este tipo de cosas, defraudar al fisco para enriquecer a los testaferros y socios de Néstor Kirchner. Por todos estos motivos es imposible que sea presidente de la Auditoría General de la Nación. Diputado, Echegaray tiene una situación cada vez más comprometida, por ahora sigue siendo el titular de la Auditoría. Se pide su salida, pero usted lo aclaró al principio, este recurso de amparo fue presentado en el mes de diciembre, estamos en el mes de mayo. ¿Cuál es la demora? ¿En qué radica la demora? ¿Y qué es lo que se puede esperar? Lilita Carrió sale a hablar nuevamente ayer de este tema. ¿Cuáles son los tiempos que marca la justicia, por un lado, y qué es lo que se puede esperar? La justicia puede decidir ser más rápida o tomarse su tiempo para poder evaluar las pruebas del caso. Recuerden ustedes que durante el mes de enero hubo feria judicial, así que diciembre y enero fueron meses muertos para esta causa. Enero y febrero, bueno, habría que preguntarle a la jueza, pero en el día de ayer se conoció la noticia, yo creo que es una noticia bastante alentadora, que la propia jueza Rodríguez Vidal solicitó las causas, estas causas de las que estamos hablando, le solicitó a sus pares de los juzgados criminales, correccionales federales, que le notifiquen formalmente cuál es el grado de compromiso penal o compromiso procesal que tiene Ricardo Echegaray en la causa de evasión impositiva de Cristóbal López, en la causa de Chicone, en la causa de la denuncia de Alfonso Pratgal y sobre todo en la causa de la ruta del dinero K, que además recordemos que no solo está llamado indagatoria, sino que Ricardo Echegaray tiene prohibición de salida del país. Miremos lo que son estas paradojas, ¿no? La persona que tiene que garantizarnos a los argentinos que la plata se está gastando de manera transparente en los recursos de todo el Estado Nacional, se está gastando de manera transparente, tiene prohibición de salida del país por estar siendo llamado indagatoria en la causa en la que se investiga la máxima maniobra de lavado de dinero en el país. Esa es la paradoja, ¿no? Esperaremos a ver cómo avanza en este sentido. Por lo pronto es una buena noticia este pedido de informes. Veremos cómo sigue actuando la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que es quien lo lleva adelante. Gracias, diputado Sánchez. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día.